no buenas bienvenidos y bienvenidos a todos y todos ustedes a este nuevo capítulo de el jueguito donde está el papel o más papel de todos los faperos con estado chiquilla y chiquillos mandriles y ratas como le ha ido vamos a seguir avanzando mirad adelante un poquito porque habíamos quedado bastante más atrás es justo aquí yo me caí el último capítulo así que para ahorrarnos la paja volví a quedar en la parte exacta donde me caí para continuar el chapter el game perdón ya entonces vamos a saltar acá y la hice y hoy la voy a traidora ahí será la salida ah pero qué espectacular ahora tengo nuevos poderes puedo teletransportarme ya activando no sé qué caga está pasando acá todavía estoy con una alergia a huevona no volvieron las arañitas excelente vale ufff como oh weón la huea hermosa ah pues está en una plataforma creo que estoy haciendo un daño tremendo nos seguimos chanel ya creo que tengo que ir por ahí ah allá para allá y después para arriba entonces para eso la brava espérate es que puede que haya algo por acá algo como esto y me está yendo me está yendo mejora de puñetazo excelente con eso no quiero más la brava ayútil criminal ayútil criminal plus ultra no sabía que era el lema de la escuela ya arañita ahí nomás excelente saltando subiendo saltando eso eso amigo 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 vamos muy bien tiene como una mezcla extraña mezcla entre el diablo o sea por la movilidad en las aventuras del god of war como si fuera hack and slash no tiene todo esta huea de game tiene puzzle oh que excelente el mejor game gratuito que he descargado debo decirlo debo y me siento obligado a decirlo bajando bajando al infierno no tanto por si acaso ya esa hueá creo que me liquida no no me deja opa a ver hay un hoyano no me deja introducirme en el hoyano ya creo que debo introducir este cubo en el hoyano en el hoyano no pasa nada hay pep ahora puedo pasar para el cabo ya y hay otro cubo sueltalo ahora máximo tengo ese ahí la brava ahora no tiene sentido que tal vez si tenga sentido esta hueá esta hueá está activada con el otro cubo no podría haber interactuado interactuando y la sabrá más a mitad me acuerdo lo que motives nos está por y lo voy a este no me no Ay wea Tenía que Tenía que pegarse la wea Falta uno Chucha ¿Y dónde voy a pillar ese cubo? Tal vez no es necesario el cubo Porque ya quedó como Como con el motor cargado Sí, quedó prendido Quedó prendido, quedó prendido Ya, estoy Estaba puro bueno No po Vamos, vamos, vamos Yo pensé que había un tercer cubo Te juro que me imaginé eso No po Ya, ya Muy bien Escalando Apretando Eso Ya Y me falta este Está todo listo Va uno Omnitool No sé qué concha estoy haciendo No pasó nada A menos no visiblemente en esta parte Vamos a tener que subir Vamos a tener que subir Ah, eso no estaba Esto es nuevo Buena Llegando a un nivel más aceptable Eso, eso Muy bien Supongo que era para acá Ya me comí una manzanita Que recuperé la vida Creo que era para acá Avanzando Ah, oh, oh No, estos hueones Es verdad que tengo una mejora Ya Eso Eso Ya Hasta no lo veo, weón Ahora sí Puta, la callé, weón Matando Excelente Y ahí está el botón Tengo que llegar a ese botón Por acá no es Tendría que ser por acá Tengo que venir con la arañita Ya Tengo que venir con la araña Buscando la araña A ver Pasando la deje, weón Ahí está Oh Se me bube un rato, eh Vamos No No Y para acá que había Ah, igual pasaba acá la araña Uh Creo que sí había que venir por acá Creo que Sí había que hacer esto Excelente, eh No hay nada para acá Va, Susu Un antepasado Vamos Me falta una Me falta una Uy Uy Ya Oh Mira, está escondido, weón No me había fijado Tengo cualquier moneda, hermano Hermano, tengo cualquier moneda Tengo cualquier moneda Tengo cualquier moneda Para cualquier mejora Vamos Tengo un jefe, weón Ah Es como una deformación De uno de los bichitos Oh Bueno, ande Y al saltado No No Y va sembrando arañidas, po No Uy No Uy Uya Oye, pero me tiró al suelo, weón Eso Un canto a la vida No, ya estoy palmazo, po Eso Bueno, bueno Mucho No 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Lo maté, güey! ¡Buena! No sé qué hace esa hueá, güey. Uy, pero me había parado ahí arriba, güey. Uh, se puede ir por acá. Comprendí. Ya voy que gané, güey. No gané nada. Después de este encuentro muerte. ¡Oh! ¡Oh! Medio corazón. Excelente. Ya, ya, ya. Sí, había llegado a esta parte. ¡Eh! Mierda. Eso. Así hacia el link. Ya, estamos puros güeyes. No avanzamos. Y ahora sí. No puedo... ...hacer apretar el... Acá yo creo. ¿Vale? ¡Oh! ¡Me he reventado, güeyón! Normal tengo puntos guardados acá, ¿eh? Ya... ¡Vamos! Excelente. montar los circulitos y interactuar vamos a ver que pasa vuelvo al taller no se como volver al taller ya me estan escribiendo de nuevo conquista tétrica la musica punto control mazmorra mazmorreando esta pegada la wea ya no tenes que arreglarla y despues volver al comienzo como en todos los juegos de plataforma punto control excelente me llama particularmente la atencion lo tétrico de la musica esta un poco extraña ya estamos forradisimo forradisimo le podemos mejorar le podemos guiar rotos acá hay algo uuuh mas arañitas hay lleno de arañitas arañitas bellas ya esta va hay que abrir ooooh no hicimos pico nooo me estoy hueleando justo había pasado uy apareció otro tal vez haya que electrocutarlo ah ya el loco el loco bueno estabas motivado ya vamos a ver si por aqui nos resulta mejor creo que era por allá me adelanto un poco me estan escribiendo ya tengo que terminar esta mazmorra para terminar el chapter terminando el chapter el chapter de hoy dia el chapter de hoy dia uff uy explotaba la wea excelente me salve si seguro que yo vi un robotin para recoger aca reciclando los robotos bien hecho son como celulas de energia que hay que juntar de los robotines no te creo ya pero ya se acabo de hacer la energia del robotin eso es bueno vamos me raje llamó al hermano oh espérate 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 que aqui hay algo opa eso ya ya se supone que esta guasa abre aprieto el botón y todo correcto ya pero me falta tengo que activar otra cosa aún que deberia estar por aca no eso eso ya ahora tenemos el teletransporte activado eso es muy bueno teletransportacion sound no 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 tenemos activado ni una wea y me caí y me reventé mira que bonito excelente por aca mi hijo mi hijo eso otra vez otra vez lo mismo esta maldita alergia que no se me quita uff uff casi no morimos raje weon otra vez otra vez cuantas veces hemos muerto igual como unas 40 no ya otra ya creo que alguien alguien se quiere ir a costar creo que alguien no esta jugando y como que me tira asi ya por dios es la manía de querer caerme pero cachai que como que ya se me olvidó que con la ve corta caminamos interesante eh creo que para allá había algo que no revise bien justo aquí como este fragmento de corazón que es el que me faltaba buena 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 ya ya había que simplemente hacer eso huevón estaba lista la huevón queda huevón algo más grande ¿no? y ahora pssh pssh y ahora se quedó desactivado se supone que ahora tengo el el teletransporte porque paso de largo mira eso punto control hay una salida ahí no no salida es lo que tengo que activar hay unos sonidos bastante extraños culturales ya hay unos robotines ahí pero no no los robotines buenos pero los robotines malos eso me alcanzo a llamar a su hermano muy bien pero si me teletransporte huevón pero si me teletransporte huevón no te creo subiendo que bueno que bueno que no se ve los robotines eso hice huevón y me botó resbalé ya abajo dos puntos control excelente todo muy bonito ah tengo que matar a la bruja escarlata huevón lascarle wish no generes arañas corre oye devuélveme mi manzana me mató una araña una araña pésima por dios desesperando entrando en rage ya menos que guardar se acordará los golpes que le dio hay mucha araña hay mucha arañita voy a dejar una viva con una viva creo que no sale más mentira le podía destruir destruyendo puntos de carga que se va sanando esa es la hueá no caché bicha de escritería no más seguramente con un puñetazo se rompe más rápido estoy acostumbrado a pegar espadazos porque soy un neandertal imbécil baj bajando no sé qué pasa si me tengo un puerto ahí la hueá complica no te creo ah si se fue pensé que no podía agarrando pila instalando la pila interactuando con la pila ¿ya? ah ya te caché me estáis weyendo que es con tiempo o no y aquí ya vamos a empezar a rabiar ya ahora sí ¿cachaste como la taiz mía o no? bueno soy buenísimo sube por favor hijo hijo apurate por el amor de todo dios todo poderoso eso eso al primer intento real a la había perdido ¿qué pasa? no quiere por alguna extraña razón no quiere vamos a verificar el problema ¿puedes bajar? hijo por la concha y hoy wea no quería bajar ese era el problema pero no te caigas al infinito no no coi chato mare oh oh no wea ya me va a dar la wea ya vamos a dejar este capítulo hasta acá porque si no me va a dar un agua al corazón y me voy a me voy a morir ¿ya? si le gustó el videito recuerde poner like y y dejar su comentario en la cajita de arena si usted no está suscrito no olvide suscribirse también puede compartir el videito en todas sus redes sociales prostituídalo por favor porque eso es de mucha ayuda si quiere que los salude en un videito deje su comentario en la cajita de arena también nos veremos en una próxima edición de HOV hasta luego chau chau